Música Vecinos del entorno de la avenida de Marín en Cangas volvían a mostrar su malestar y desesperación por los ruidos y molestias que genera la movida nocturna. Y es que llevan tres fines de semana sin poder descansar y por este motivo los residentes surgen al Consello de Cangas a tomar medidas y a aplicar la ordenanza municipal. Sobre todo los fines de semana. Esto se produce las noches del sábado y el viernes. Sí, es verdad. Yo entiendo que se tienen que divertir, que se lo tienen que pasar bien, pero a veces no se tiene en cuenta que hay gente que trabaja, que hay niños pequeños que tienen que dormir y hay gente mayor también que no se encuentran bien. Y entonces, claro, yo creo que nos falta un poquito de los límites, de saber hasta dónde podemos llegar todos un poquito. A mí que de noche hay bastantes problemas. Hay que bajar morrada. Una situación que afecta también a la imagen de la calle, que por la mañana amanece llena de basura y restos de lo que ha sido una gran fiesta. También los aparcamientos se ven influenciados y es que en ocasiones aparecen las calles residenciales ocupadas por vehículos mal aparcados. En definitiva, unos hechos que están acabando con la paciencia de estos residentes que solo desean dormir y descansar ajenos de estos ruidos nocturnos.